¿Cómo realizaba este ejercicio que tiene que ver con el fortalecimiento del abdomen? ¿Cómo se llama? Perdón, este se llama convertible prono. Que prono quiere decir boca para abajo. Y convertible porque se arma el puente y se desarma. Por eso convertible. ¿Hacemos la demostración? Bueno, así lo podemos hacer en casa también. Si no, encontrarla a Esther para que tengan un asesoramiento profesional. Adelante ustedes. Voy hacia la rueda. Primero con los brazos. Después flexibilizo la cadera. Hasta llegar a la rueda. Sin flexionar las rodillas. Acá nivelo. Muñeca, codo y hombro. Desde ahí. Saco la pierna. Saco la otra. Y busco el nivel del puente. Con la retroversión de cadera. Traigo una pierna. Apoyo el talón. Traigo la otra. Apoyo el talón. Extiendo bien las piernas. Y salgo para el frente. Tomo aire. Acá se hace mucha fuerza abdominal también. Bien. Ahí el abdomen se estira para arriba. Y va. Y va.